Hola amigos, soy el Padre John Mario Montoya. Estamos comenzando un nuevo día, una nueva semana. Y en esta semana voy a trabajar con una consigna. Perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Creo que tengan razón o creo que no tengan razón. Perdonar a todos aquellos que me han maltratado, que han hablado mal de mí, que me han quitado la honra. Perdonar, pero de una manera consciente. Porque a veces la gente dice, yo perdono cuando me nazca. Tal vez no te van a hacer nunca. Tal vez tú y yo nos tenemos que obligar a perdonar. El que perdona es más feliz. Oblígate a perdonar. Recuerda que Jesucristo decía que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Alabado sea Jesucristo.